El manantial de la media luna contará con su propia vigilancia, fue lo que dio a conocer el comisariado ejidal Adalberto Moreno Rostro, personal que fue capacitado y avalado por el capitán Genaro Sandoval Plasencia. Pues si, estamos como se les dijo, se le pidió el apoyo al capitán Genaro y él generosamente nos dijo que si nos apoyaba, por ahí necesitamos un poco de instrucción de parte de los meros jefes y aquí estamos, formamos un grupo de 33 elementos, todos son miembros del ejido del jabalí, estamos tratando de generar más empleo y pues bueno, estamos demostrándolo con hechos, no nada más con promesas. La principal función de estos compañeros es darle más seriedad al parque, seguridad y vigilancia al mismo tiempo, claro que si, estamos, de hecho para eso es la reunión ahorita, yo pretendo presentarle a todas las corporaciones nuestros elementos y por qué no pedirles de favor que nos sigan asesorando en todo lo que sea necesario y que nosotros necesitemos. Todos los elementos cuentan con su gafet, en el gafet aparece su fotografía, su nombre, firma del comisario de sello del ejido y pues cualquier otra cosa que nos haga falta que nos lo haga saber el capitán y nosotros inmediatamente vemos la forma de remediarlo. Gracias. 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 Gracias.